...en ese cambio prodigioso, casi sobrenatural, llevaba por nombre Elena. Porque la narración, la crónica de los humanos, es así de caprichosa. Y por mucho que se empeñen los ejércitos, por mucho que se empeñen los dictadores, los emperadores... ...a veces un simple cambio, un simple gesto, conmueve los cimientos de la historia. Y la biografía de Elena es confusa en sus orígenes. En verdad sabemos muy poco sobre el nacimiento, los años, cuándo confió en Cristo. Es difícil saberlo, pero vamos a esbozar algunas hipótesis. Según los exégetas católicos, Elena viene al mundo en Depranun, una localidad de Bitinia, en la actual Rusia, en el sur de la actual Rusia. Una localidad bañada por las aguas del Mar Negro. Existen otras teorías, apuntadas por investigadores británicos, que nos darían como lugar de nacimiento York, un centro neurálgico de la Britania, entonces dominada por los romanos. En esa biografía británica, Elena sería la hija de un rey, un rey llamado Kael. Bien, pero esta historia parece poco fiable. Si en cambio la de Bitinia, allí en Depranun, Elena sería la hija de unos hosteleros, de unos venteros, que tendrían una venta, un pequeño restaurante de la época, para satisfacer las necesidades de los peregrinos, de los viajeros de aquella época. Se puede intuir que Elena nace hacia 248-250 después de Cristo. Y lo que sí nos ofrecen las narraciones, es que era una mujer hermosa, inmensamente hermosa. Dicen que además era dulce en el trato hacia los clientes de sus padres, y que era de fácil amistad, que tenía muchísimos amigos. Entre esas amistades abundaban los cristianos, los cristianos perseguidos por el imperio romano. Ella no entendía cómo personas tan bondadosas, personas que no hacían mal a nadie, daño a nadie, podían ser perseguidas y masacradas por los romanos dominantes. Pero en su mocedad apenas se hizo preguntas. De hecho, se considera que siguió siendo pagana, en un buen tramo de su vida. En esos años siguió atendiendo el negocio familiar, hasta que un buen día se cruzó en su vida un militar. Un militar llamado Constancio. A Constancio le apodaron Cloro. Y le llamaban Cloro por su tez pálida, por su piel lechosa. Aún así, Constancio tenía una excelente fama como Magister Militum, de las legiones romanas. Había sido tribuno y pretor en Britania. De ahí posiblemente que algunos investigadores enlacen la historia de Elena con Britania. Pero de momento la dejamos en Bitinia. Y de momento dejamos en este viaje de Constancio Cloro, conociendo a esa hermosa joven. Rápidamente, traba conocimiento con ella y le habla a sus padres. Pide la mano de Elena y los padres muy orgullosos y complacidos. Bueno, pues está ante un Magister Militum de Roma, un general de Roma. Pues le conceden esa mano y se celebran los desponsorios. Aquel amor, porque realmente se amaban, se amaban profundamente, fructificó con el nacimiento de un niño. El 27 de febrero de 274, nacía Constantino. El llamado a ser el revulsivo de todo un imperio. El que cambió costumbres, el que cambió religión, el que le dio un nuevo aire al imperio romano. Dicen también que uno de los precursores de su cataclismo. Porque al convertirse en el cristianismo, muchos generales romanos dejaron de combatir. Porque no estimaban levantar su espada contra un enemigo. En una religión que ya practicaban, que decía que lo principal era el amor entre los semejantes. Pero en ese año 274, nace Constantino. Y parece que todo va a ir bien. Además, Constancio Cloro es uno de los hombres leales al emperador Massimino. Massimino incluso le asocia al trono. Confía en él ciegamente, en una época de conjuras y reveses bélicos. Pero las insidias, los conspiradores, acechaban las murallas imperiales de Roma. Y Massimino necesita hombres fuertes a su lado. Y necesita estrechar lazos familiares. Y en ese sentido, se fija en Constancio Cloro. Y le ofrece la mano de su hijastra Teodora. Pero claro, Constancio Cloro estaba casado. Estaba casado con Elena. Y ya tenía un hijo, Constantino. Massimino en ese sentido es tajante. Y le dice que debe repudiar a su esposa para aceptar la mano de Teodora. En el trasfondo del asunto, está nada más y nada menos en juego el trono imperial romano. Massimino ha decidido que Constancio Cloro sea su heredero. Que le suceda en el trono imperial de Roma. Constancio Cloro se debate entre las dudas. El amor a su mujer. Y el amor al poder. Finalmente se decanta por esto último. Y Elena es rechazada, repudiada, muy a su pesar, por Constancio Cloro. Pero queda el asunto de Constantino. Su heredero, su hijo, su hástago. Que claro, se puede poner en primera línea de sucesión. ¿Y qué hacer ante esto? Aquí Elena debe transigir. Y por el bien de su pequeño, lo cede. A su marido. A su ya ex marido. Corría el año de 292 después de Cristo. Una desolada Elena, entrega a su hijo, a su pequeño Constantino, a Constancio Cloro. Todo por el bien del imperio. Maximino fallece. Y Constancio Cloro llega al poder. Por fin, se ha sentado en el trono de Roma. Junto a él, su mujer no deseada, Teodora. Y su querido hijo, Constantino. Al que empiezan a instruir en diversas disciplinas académicas. Y a decir verdad, Constantino se destapa como un brillante estudiante. Destaca en muchas materias y también en la estrategia militar. Será un magnífico militar. Su padre se siente orgulloso. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con Elena? Elena se sabe que estuvo bien atendida. Y que se dedicó en ese tiempo a diversas cuestiones caritativas. Que atendió a los más necesitados. Posiblemente en ese tiempo ya se convirtió al cristianismo. Una mujer que seguía conservando la hermosura. Una fantástica salud. Y un deseo porque su hijo llegara a lo más alto. Y sobre todo porque fuera buena persona. Durante 14 años, Constantino se está formando como hombre. Preparándose para ser emperador del imperio. De la potencia más luminosa y poderosa de todos los siglos. En 306 fallece Constancio Cloro. Y Constantino llega al poder. Es el nuevo emperador de Roma. El hombre más influyente del planeta Tierra. Y para sorpresa de muchos, su primera orden, su primera decisión, es recuperar a su madre. Ordena llamar a su madre. Elena llega a los palacios imperiales. Es rehabilitada y además elevada a la categoría de Augusta. Elena es emperatriz. Con 56 años, se ve aupada a ese escalafón social casi sin pretenderlo. Pero su hijo tenía una deuda moral con su madre. Y cumplió desde luego. Ya para entonces, había abrazado esa fe cristiana. Y empieza a inculcársela a su hijo. Su hijo, absolutamente decidido a complacer a su madre, escucha lo que le cuenta esta. Y parece que las cosas empiezan a cambiar para los cristianos. Parece que se levanta la mano en el asunto de las eternas persecuciones. Parece que las autoridades romanas son más compasivas, son más tolerantes con los otrora sectarios cristianos. Pero todo dará un giro trascendental en octubre de 312. Roma se veía atenazada por un peligro inminente. Ese peligro se llamaba Magencio. Era como tantos otros, un claro aspirante al trono de Roma. Y con sus tropas, se ha plantado a las puertas de la ciudad. Roma se encuentra en peligro. El Senado se muestra trémulo. Constantino tiene efectivos para rechazar el ataque, pero no está seguro de sus hombres, no está seguro de sus tropas. La batalla decisiva se va a librar a las mismísimas puertas de la ciudad eterna, en el puente Milvio. Recordamos, octubre de 312 después de Cristo. Ni siquiera hacía 300 años que Jesús había sido crucificado en las lejanas tierras de Palestina. Según la leyenda, Constantino, en la noche previa al combate, recibe la visita del Salvador. Jesucristo le habla en sueños. Constantino queda estremecido por la visión. El Hijo de Dios le dice de forma enérgica que debe inscribir sus iniciales en los estandartes de guerra romanos. Constantino asiente con la cabeza. Y para mayor demostración, contempla una nueva visión. Y esta no es otra, sino en la cruz sobre el disco solar. Y un lema que venía de decir que con este símbolo vencerás. Al día siguiente, Constantino ciñe su armadura de guerra. Se sitúa en el cinto su espada, su gladior. Y con más determinación que nunca por lo vivido en la noche anterior, arenga a sus tropas. Las legiones de Roma están prestas en el puente Emilio. En un lado, los hombres del emperador, los hombres de Constantino. a otro, los rebeldes de Magencio. Todos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre por sus creencias. Pero ahora, los hombres de Roma, las legiones de Roma, tienen una nueva fe. La fe de su líder, la fe de Constantino. La batalla es feroz, cruel. Los hombres entran en un combate fratricida que acaba con la vida de miles de ellos. Pero, la fe, el ariete de Constantino, es fundamental en esa jornada del puente Emilio. Y las tropas de Roma vencen. Constantino atribuye la victoria a las visiones sobrenaturales acontecidas horas antes. O es un momento decisivo para la historia. Es el momento fundamental en el que Roma abandona el paganismo para abrazar una nueva fe religiosa. El Senado aclama a Constantino. Y aclama sus convicciones religiosas. Esa nueva fe se propaga por las ciudades, se propaga por los pueblos, se propaga por el imperio. Es la fe que ha hecho ganar al emperador, que ha hecho vencer al emperador. El Senado le declara Primus Augusto, el primero de los augustos. Un año más tarde, en 313 d.C., se promulga el Edicto de Milán por el que cesan las persecuciones a los cristianos. respeto absoluto para la fe cristiana. Ha cambiado, sin duda alguna, el signo de los acontecimientos. La historia ha dado un vuelco. El imperio romano es cristiano. Una orgullosa madre abraza a su hijo y juntos siguen regentando los designios de aquel imperio. Un imperio ya abocado a su extinción. De alguna manera, habían abandonado su creencia, su forma de existencia ancestral. Año 326 d.C. Constantino y Helena se encuentran en la antigua ciudad de Bizancio, la capital del imperio romano de Oriente. La ciudad ha abandonado su antiguo nombre para pasar a llamarse Constantinopla en homenaje a su emperador Constantino. Y aquí es donde Helena recibe la llamada de Tierra Santa. Tiene 76 años y tiene necesidad espiritual de viajar a Palestina. Se lo comenta a su hijo y éste decide complacerla preparando todo lo necesario para el viaje. Helena ya anciana viaja a Tierra Santa buscando entrar en contacto con las reliquias que tocaron que acompañaron a Jesucristo. La expedición romana llega a Palestina y pronto Helena la futura Santa comienza a indagar primero entre las comunidades cristianas pero sin resultado. Sus indagaciones sus averiguaciones sobre la Vera Cruz sobre dónde puede estar la Vera Cruz la Cruz verdadera no tienen resultado resultados infructuosos pero según y volvemos otra vez a la leyenda según esa leyenda Helena traba avistad con algunos judíos y uno en concreto llamado paradójicamente Judas le ofrece el secreto le ofrece el lugar enigmático en el que posiblemente se hallan las tres cruces en las que fueron ejecutados Jesús y los dos ladrones que la acompañaron en el Calvario en un pozo en un pozo perdido Helena ordena que se inicien las excavaciones y en efecto al poco aparecen los tres maderos pero había que resolver el misterio eran esas realmente las tres cruces en el tiempo de Jesús Roma crucificaba por cientos a sus enemigos eran esas las verdaderas y según la leyenda según el enigma según el misterio Helena decidió recurrir a una prueba suprema a una prueba que no dejara lugar a dudas dicen que en ese tiempo una cristiana agonizaba otros afirman que ya había muerto en todo caso Helena mandó situar el cuerpo de aquella cristiana en las cruces una tras otra hasta averiguar cual podía ser la auténtica cruz de Jesús en la que fue clavado Jesús la primera no nos ofreció nada y la cristiana siguió moribunda o fallecida en la segunda tampoco hubo resultado pero en la tercera una vez situado el cuerpo sobre ella se produjo el milagro y la cristiana revivió sanó o resucitó fue un momento luminoso para Helena por fin el afán de sus días por fin su anhelo se había cumplido había descubierto la veracruz con presteza porque necesitaba contárselo a todos y en especial a su hijo ordenó seccionar la cruz en tres fragmentos uno quedó depositado en Jerusalén otro fue enviado a Constantinopla y el tercero a Roma los tres lugares clave del imperio romano ahora heredero depositario de la nueva fe la fe cristiana el fragmento del madero que fue a Roma quedó albergado en una basílica que desde entonces llevó el nombre de la Santa Cruz de Jerusalén a Helena no le quedó más que regresar a Constantinopla donde falleció en brazos de su hijo unos años más tarde en 330 tenía ya 80 años había fallecido con una misión fundamental ya cumplida haber inculcado a su vástago la nueva creencia el nuevo credo y por si fuera poco haber descubierto la cruz en la que fue ejecutado el símbolo el icono de su religión en el siglo noveno Helena fue santificada y desde entonces su imagen Santa Helena se venera el 18 de agosto de cada año uno de sus momentos cruciales para la historia el tiempo el momento en el que todo un imperio cambió el acontecer de su crónica fue sin duda el siglo en el que cambió el mundo la rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero